Y los jueves es un día en el que consultamos qué hay dentro del disco duro de Alex Varela. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas. Hola, Fran. Muy buenas. Y hay a veces jugadores que ya casi ni nos acordábamos de ellos. Bueno, aunque hoy voy a hablar de algunos que no son tan alejados en el tiempo. Voy a empezar hablando de Borja López. Borja López era y es un defensa caracterizado por su físico. Un 92 de altura, no está nada mal. En 2012 destaca en la cantera del Sporting con solo 18 años. Y esto le sirve para que, nada menos que Claudio Ranieri ponga sus ojos en él y se lo lleve al Mónaco. Esto no lo puede decir cualquiera. ¿Qué pasa? Que en el Mónaco no tiene oportunidades por el alto nivel de competencia que tenía. Estaba, por ejemplo, el titular Ricardo Carballo, a Vidal, que eran jugadores ya de vuelta, pero que todavía ofrecían un rendimiento. El mercado de invierno de 2015. El deporte prescinde de Modivo de Aquité, aquel central que vino con Víctor Fernández. Así que hace falta un cuarto central y elegido es Borja López. Vamos a escuchar a Borja López en su presentación. Yo no te voy a decir en qué posición de central estaría yo, pero bueno, yo desde luego que vengo aquí para jugar, para tener minutos, para demostrar que puedo estar en el once titular y bueno, eso espero que de aquí a final de temporada pueda acumular los máximos minutos posibles y que pueda ayudar al equipo a conseguir el objetivo que es la permanencia. Mira, jugar lo que se dice jugar, jugó tanto como en el Mónaco. Sí, porque el acumulado de minutos de Borja López fue de cero. No jugó ni un minuto oficial y que con el Deportivo no confía en él, ni Vítor Fernández, ni Vítor Sánchez de Lamo. De hecho, solo es convocado tres veces. Pero se puso la camiseta del Deportivo una vez, en un amistoso, contra el Ordenes, en el que Cosas de la Vida marca un gol y ese partido acaba a 0-2 gracias a ese gol y a otro de Miguel Cardoso. Tras el Deport, pues pasa por el Arauca portugués, ficha por el segundo equipo del Barça en segunda vez, con el que consigue ascender a segunda división. Incluso llega a debutar con el primer equipo, juega un partido completo con el primer equipo del Barça en Copa del Rey. ¿Y qué está haciendo actualmente? Pues tiene 24 años, o sea que es joven todavía y juega en el Hadjuk Split Croate. Vaya, mira hasta dónde se nos fue. Y el otro pues tampoco lo llegamos a ver aquí en Acoruña. Lo vimos, pero tampoco pudo jugar con la camiseta del Deportivo. Voy a hablar de Francisco Javier Peral. Diciendo este nombre la gente tal vez no lo conozca, pero si digo que voy a hablar de Javito, ya mucha más gente sabe a qué me estoy refiriendo. Vamos a situarnos un poco. Es el mercado de invierno de 2011. El Deport tiene que reforzarse en el mercado de invierno para intentar evitar un descenso que se acabaría produciendo. Ficha a Cisco, ficha a Pepe Sand y ficha a Javito. Javito venía del Airis de Salónica después de crecer en la cantera del Barça. O sea que, bueno, es una trayectoria que, bueno, puede estar bien. Es un fichaje que le había gustado de Lotina. Era el extremo que estaba buscando, pero surge el problema que pasó a la historia con... A nuestro transfer. Exacto, el transfer de Javito. El Airis aseguraba que esta operación era un traspaso y el Deportivo que era una cesión. Esto bloqueó al sistema informático que llevaba todo este proceso y el transfer terminó no llegando nunca. Ni siquiera la FIFA, que intervino de oficio en este proceso, después de mes y medio de deliberaciones, decidió que la cesión, que legal al Deportivo, no era viable porque a Javito le quedaban menos de seis meses de contrato con el Airis de Salónica. Todo esto termina con un conflicto que acaba con Javito sin jugar ni un minuto. Actualmente tiene 34 años, juega en el Coria de Tercera y juega en el Alcorcón. Vamos a escucharle en su presentación. Bueno, soy un futbolista que a mí me gusta siempre trabajar mucho. Yo no puedo trabajar, siempre que juego lo doy todo. Soy bastante bueno en el uno contra uno, juego por banda, aunque, bueno... Hablaban de un extremo desequilibrante y, como decías tú, a Lotina le gustaba, pero con ese problema nunca llegamos a ver a Javito vestido de blanque azul. Bueno, pues nada, paseando por la galería de héroes anónimos del Deport. Gracias, Alex. Un saludo. Volvemos mañana. Buenas tardes. Chao.